Hola, mi nombre es Raúl Vega y soy ingeniero en nanotecnología. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de punto de intersección entre dos rectas. ¿Qué aprenderás? Vas a aprender a ver el comportamiento de las funciones lineales, que son aquellas que nos dan este comportamiento de la recta en un plano de coordenadas, así como la solución del punto de intersección a través de sistemas de ecuaciones 2x2. Es importante que tú recuerdes que estas rectas salen a través de las funciones lineales. El punto de intersección entre dos rectas va a ser el comportamiento que estas tienen dentro del eje. Ahora, nosotros cuando graficamos dos rectas puede que tengamos tres posibles resultados. Que se corten en un punto en común, que es el tema que estamos viendo. Que nunca se vayan a tocar, o sea que pueden ser paralelas o que simplemente cada quien tome un rumbo diferente de acuerdo a la función y que estén una sobre la otra. ¿Ok? Bueno, ahora el punto de intersección entre dos rectas, te comentaba, sale a partir de funciones lineales. ¿Qué característica tiene esta función lineal? Que el exponente de la variable, en este caso x o y, máximo va a ser uno. Incluso hasta puede no existir a veces, pero pues te va a dar una función continua. Sin embargo, nosotros para que esto pues tenga un factor de aprendizaje, vamos a ver funciones lineales, que son como las que tú ves en este momento. Tenemos 3x menos 2y más 1 y también tenemos 2x más 5y menos 2. ¿Ok? Ahora, fíjate que el exponente máximo de estas variables, su potencia, es 1. Tal vez no lo ves, pero es igual a 1. ¿Ok? Vamos a ver cómo se representan gráficamente estas dos funciones para ver su punto donde intersecta. Bien, entonces tenemos aquí las dos funciones, como puedes ver, dibujadas con un tono de color diferente. Ahora, está la función A, 3x menos 2y más 1 es igual a 0. Ahí tenemos su punto de representación en la gráfica y su recta. ¿Ok? Tenemos la función B, 2x más 5y menos 2 igual a 0. La vemos en ese punto D y esa es su recta. Fíjate que se intersectan ambas en un punto. ¿Ok? Esa es la intersección de dos rectas. Ambas son funciones lineales. Las funciones lineales que damos que nos dan rectas y aquí se están intersectando, que es uno de los casos posibles que acabamos de mencionar. Ahora, como puedes ver, en el punto de intersección sobre el eje de las x, el eje de las x son las horizontales y el eje de las y son las verticales. En el punto de intersección nosotros podemos ver que está del lado de las x, muy cerca del 0. Viene del lado de las negativas, pero está muy cerca del 0. En el eje de las y está muy cerca del punto 5, hacia arriba, o sea, de manera positiva. Entonces, tenemos que encontrar nosotros la exactitud donde se cortan esas dos rectas. El punto donde cortan. Te repito, está muy cerca del eje de las x en el punto 0 y muy cerca de las y en el punto 0.5. ¿Ok? Vamos entonces a ver la solución. Tenemos entonces aquí nuestros dos sistemas o nuestras dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones forman un sistema de ecuaciones 2x2, así se denomina. Estas funciones pueden tener varios tipos de solución. Hay tres principales, que son la sustitución, igualdad y reducción. En este caso, para este ejemplo, nos vamos a apoyar de un tipo de solución muy sencillo, que es la reducción. Para resolverla, vamos a hacer lo siguiente. Solución de sistema de ecuaciones o reducción. Tenemos nosotros nuestras dos ecuaciones. ¿Ok? Las vamos a igualar, en este caso, a 0. 3x menos 2y más 1 es igual a 0. 2x más 5y menos 2 es igual a 0. Posteriormente, vamos a ver la solución. La solución de un sistema de ecuaciones por reducción consiste en que vamos a tomar el coeficiente de una de las dos variables, de x o y. ¿Cuál es el coeficiente? El número que lo acompaña. Por ejemplo, 3x, el coeficiente es 3, la variable es x. ¿Ok? Menos 2y, el coeficiente es menos 2, la variable es y. Entonces, yo voy a tomar una variable, la que sea la que tú te convenga más, puede ser un análisis de la ecuación, la que más te convenga. ¿Ok? O simplemente, como muchas veces nos dejamos llevar, tomar siempre x. Entonces, yo voy a tomar los coeficientes de x, tanto de la ecuación a como de la ecuación b. Tú te das cuenta que el coeficiente de la ecuación a es 3 y el coeficiente de la ecuación b es 2. Los voy a intercambiar. Ajá. Fíjate que en el paso que sigue, tengo 2 por 3x menos 2y igual a menos 1. O sea, el 2 que está en la función b, sin la función b, la coloqué ahora arriba, multiplicando a la función a. Y el 3, que es el coeficiente de la variable x, que está en la función a, lo coloco abajo en la función b. Va a multiplicarlo. Ahora, antes de multiplicar, a uno de los dos le tengo que cambiar el signo. ¿A cuál? Al que tú quieras también. Ajá. Fíjate que con esto que te estoy mencionando, tenemos mucha libertad de hacer este tipo de ejercicio. Selecciona una variable, la que tú quieras. ¿Ok? Ponle a un número el signo negativo, también al que quieras. Por lo tanto, nos queda ahí 2 por 3x menos 2y es igual a menos 1. Ese 2, te repito, es de la ecuación b. Abajo tengo un menos 3. Tú has de decir, oye, arriba no tengo ningún menos 3. Pero ese 3 es el coeficiente de la variable x de la función a, pero con un signo negativo. Se la pude haber colocado al 2 también. No hay ningún problema. ¿Ok? Vamos a hacer la solución. Vamos a multiplicar tanto el coeficiente por las funciones, aplicando la propiedad distributiva, que quiere decir que este 2 va a multiplicar a cada elemento que está dentro de la función y el menos 3 también a cada elemento que está dentro de la función, teniendo lo siguiente. Si hacemos el producto 2 por 3x, 6x. 2 por menos 2y, menos 4y. 2 por menos 1, menos 2. Abajo tenemos menos 3 por 2x, menos 6x. Menos 3 por 5y es igual a menos 15y. Y menos 3 por 2 es igual a menos 6. Ahí es donde vamos a hacer la resta o la reducción. De ahí sale el nombre del método. 6x menos 6x es igual a 0. Menos 4y menos 15y es igual a menos 19y. Y menos 2 menos 6 es igual a menos 8. Con esto, fíjate que yo ya tengo mi solución únicamente en términos de una variable, en este caso la y. Voy a hacer un simple despeje para obtener ese valor. Si hacemos el despeje, nosotros vamos a tener que y es igual a menos 8 sobre menos 19. El menos 19 que acompaña a la y que está multiplicando va a pasar dividiendo. En este caso, entonces, yo voy a tener menos 8 sobre menos 19. Por leyes de signos, menos sobre menos es más. Por lo tanto, el valor de y es igual a 8 sobre 19. Vamos ahora a hacer la solución teniendo que encontrar ahora el valor de x. Ya tenemos el valor de y. Estamos haciéndolo por el método de reducción. Aquí ahora, aquí vamos a tomar a los coeficientes que acompañan a la variable y. En este caso, el menos 2 que está arriba, fíjate que ahora está abajo. Y el 5 que está abajo, ahora está arriba, multiplicando. A uno le cambié el signo. Fíjate que el coeficiente de menos 2y es negativo, menos 2. Yo lo pasé ahora positivo. Porque al igual que en el caso anterior, a uno le tengo que cambiar el signo. Y aquí, pues, todavía nos conviene más porque así nos queda todo positivo, ¿no? En cuestión a los coeficientes. Vamos a hacer la multiplicación. Si multiplicamos 5 por 3x, nos queda 15x. 5 por menos 2y, menos 10y. 5 por menos 1 es igual a menos 5. Vamos con el de abajo. 2 por 2x, 4x. 2 por 5y, 10y. 2 por 2, 4. Igual, vamos a hacer una reducción. Tenemos 15y, 15x, perdón, más 4x nos da 19x. Menos 10y, más 10y, es igual a 0. Menos 5 más 4, es igual a menos 1. Ahora vamos a hacer el despeje de x. Esto sería igual a 19x, es igual a menos 1. Si yo quiero despejar x, ese 19 va a pasar dividiendo. Por lo tanto, me quedaría en x es igual a menos 1 sobre 19. De esta manera, yo ya tengo los dos valores de x y de y. ¿Ok? Que x es igual a menos 1 sobre 19 y y es igual a 8 sobre 19. Que si tú lo metes en tu calculadora, te va a dar que eso es igual a menos 0.053 y en y es igual a menos 0.42. Ahora, estos valores, ¿qué nos indican? ¿Qué nos indican estos dos valores? Nos van a indicar que la posición del punto inicial donde se intersectan en x, fíjate, decíamos que estaba muy cerca de 0 y que en y estaba muy cerca del 0.5. En x, ¿qué valor nos acaba de dar? Fíjate, nos acaba de dar el valor de 0 menos 0.053. Eso es lo que vale x, ¿te acuerdas? Mira, efectivamente, está muy cerca del 0 como lo mencionábamos. Y de y, que estaba muy 0 del 0.5, ya que y nos da un valor de 0.42. ¿Ok? Y pues bueno, por mi parte sería todo en este tema. Te dejo algunas fuentes para que puedas seguir investigando y atribuyendo a tu conocimiento. Cuídate y nos vemos la próxima.